¡FATALITY! Un montón de anécdotas que tenemos los jugadores con distintos tipos de tópicos Ya habíamos conversado sobre anécdotas con videojuegos y salieron muchos temas de conversación allí Que sí, clave, memorical, cosas que nos habían ocurrido Pero ahora, el día de hoy se lo vamos a dedicar, al menos esta es la primera parte Es el tercer episodio, pero esta es la primera parte sobre las maquinitas Depende de cómo nos vaya, bueno, vamos viendo si alargamos el tema Y bueno, me parece muy interesante, gracias a todos de verdad los que comentaron Les envío un fuerte abrazo, saludos En el video anterior se lo voy a dejar aquí en la descripción Va a estar también lo que es el video anterior con los comentarios Y para que se pongan más o menos al día y puedan ver lo que sucedió Se lo voy a dejar aquí en la descripción de este video Bueno chicos, hoy vamos a hablar de los arcades Las maquinitas como ya había dicho antes Y me parece que es un tema bien entretenido Yo voy a comentar un poco mi historia O al menos yo tengo muchas, muchas historias en esas maquinitas Muchísimas Cuando me refiero a maquinitas, no estoy aquí incluyendo a los cybers Pronto vamos a hacer un especial con los cybers También, que ahí tengo unas cuantas historias también Pero mi época fuerte, mi época realmente fuerte Fueron las maquinitas y fue la época donde yo realmente la pasé genial Yo agarré creo que el último coletazo de esto, de las maquinitas Porque de verdad la gente que las disfrutó realmente en su época Ya debe tener entre 50 y 40 años en estos momentos O deben estar muy cerca de eso Pero yo si pude disfrutar el último coletazo Me siento afortunado de poder haber sido parte de eso Como ya la decaída de todos estos centros Recuerdo yo, pero vamos a contar mi primera experiencia Recuerdo yo que era como el año 92 Si no me equivoco, 93 Por ello estaba muy pequeño El recuerdo es borroso Pero fue lo que me da a decir que yo fui a una maquinita Yo, este, en Caracas Yo soy de Caracas En Caracas había distintos puntos donde ir a jugar maquinitas Donde estaban los jugadores realmente buenos O los realmente pros O donde había competencia Y recuerdo que uno de los puntos era Chacaito Otro de los puntos era el centro comercial pro patria El centro comercial pro patria Habían como 5 o 6 locales de maquinitas Era uno de los que tenía más locales de maquinitas Y era porque se... A mí me gustaba el centro comercial pro patria por eso Había un muy buen ambiente De jugadores Habían bastantes jugadores Habían bastantes locales Había intercambios de cartuchos Había de todo Entonces tú puedes vivir en otras zonas Pero te acercabas al centro comercial pro patria Si de verdad querías estar al tanto Del mundo de los videojuegos Todo lo que era nuevo Rumores, las revistas Todo lo vendían en el centro comercial pro patria Por eso va a ser siempre Mi centro comercial favorito De toda mi vida Estoy más a decir Bueno, pero si eso es una cloaca Una porquería allá en la peor zona de Caracas Sí, pero yo lo recuerdo con mucho cariño Por eso mismo que les estoy diciendo Para mí siempre fue lo máximo Y he ido a centros comerciales espectaculares Increíbles Pero ninguno me hace sentir como Como me hizo sentir el centro comercial pro patria Y como me abrió sus brazos Mientras yo fui jugador Y mientras fui chamo Bueno Resulta que un fin de semana Era un sábado Recuerdo soleado Un día espectacular Y fui con uno de mis primos Y con mi tío Que son jugadores Hasta el sol de hoy Y llegamos Y había Estábamos haciendo Recuerdo que había una cola gigantesca En unas maquinitas Y había mucha gravía Esto tendría que haber sido el año 92 Por ahí creo yo 92, 93 Pero había mucha gravía Porque acababa de llegar una máquina Que volvía locos a todo el mundo Y esa máquina era Mortal Kombat Mortal Kombat Creo que era el año 93, 94 Y esa máquina era justamente Mortal Kombat Y era impresionante Porque recuerdo las colas Las colas Y el ruido que hacía Había una En esas maquinitas había una sola Estaban La pusieron en toda La entrada Y se imaginarán ustedes En esa época Se hacía cola para otras cosas Menos para comprar comida Eso era lo de menos Las colas eran para jugar Maquinitas Para hacer cualquier otra estupidez Pero Mis primos Hicieron la cola Y cuando yo vi ese juego Me asustó Me aterrorizó Porque yo tenía como 5 años Y los sonidos La sangre Los fatalities Y ahí vi mi primer fatality Que fue el de Sub-Zero Cuando le arranca La columna vertebral Y con la cabeza Pegado A una persona Como si fuera un pescado O una cosa así Realmente Era el terror Puro para mí En esa época Pero lo recuerdo Con mucho cariño Fue la primera vez Que fui a unas maquinitas Y fue en ProPatria Luego de eso Mi papá empezó a trabajar También en Videocolor Yamin Como yo lo había comentado Y Videocolor Yamin Tenía una sala de arcades Pero esta si era más De Cifrino Esta si no era tan competitivo Aquí había Lo último Aquí había De todo Yo jugué Las mejores recreativas Las mejores arcades Las mejores maquinitas De SEGA El Man TT Superbike El OutRun En la cabina grande En la mejor cabina Porque el OutRun Tiene como 3-4 cabinas Jugué en la mejor cabina Del OutRun Jugué también El Afterburner Que era increíble Entrabas como dentro De un F-16 Dentro de un avión Y tú ibas moviendo El avión Y te movías Dentro de la cabina Era impresionante Eso era una cosa Del otro mundo Y cuando mi papá Me llevaba al trabajo Además de intercambiar cartuchos Me dejaba un rato En las maquinitas Yo no sé Si era que pagaba O hablaba con alguien Pero yo jugaba muchísimo Ese día O que era económico Y jugaba demasiado Demasiado En las maquinitas Recuerdo también Que jugaba mucho Street Fighter Había mucha competencia Había mucha competencia En estos sitios También Una vez Hablando con Pedro Janzo Que le envío Un fuerte abrazo Y un saludo A mi pana Pedro Janzo Este pana es el jugador Más pro Que yo conozco De Mortal Kombat O el conocedor Y Pedrito me dijo Una vez Yetro Es que Las maquinitas Eran nuestras discotecas Y Yo creo que Esa es una de las cosas Que nunca se me olvida De Pedro Pedro me dijo Esas eran nuestras discotecas Porque nosotros No íbamos a bailar Para las discotecas Ni tomábamos Sino que simplemente Íbamos a las maquinitas A jugar A jugar Pero también Compartíamos A disfrutar Había mucha bulla Y se la hizo Asoció muy bien Porque de verdad En las maquinitas Conocías Pana Conocías Hasta enemigos De vez en cuando De vez en cuando Una vez al siglo Entraba Una chica Allí Y era buscar algo O buscar un novio Y se quedaba en la puerta Y decía Bueno chico Mira Vámonos O la mujer De algún tipo Que estuviera allí Y la vinieran a buscar Pero ahí no Ese no era lugar Para mujeres Realmente También había gente Como de la calle Gente mala También Drogas Era como una discoteca Verdad Pero droga Era a muy poco nivel O sea Una que otra persona Con marihuana O Otro carajito De la calle Que tenía Esos que olían Pegas En esa época No sé Pero era un ambiente Muy raro Pero apartando Todo Todo lo negativo Era Nuestro lugar De reunión Recuerden que no había internet No había internet Y era un lugar Donde tú de verdad Aprendías A jugar Yo Recuerdo La primera vez Yo decía Que yo jugaba Street Fighter Yo amo Street Fighter 2 Es mi juego de lucha Favorito De todos los tiempos Y recuerdo Haber llegado a Propatria A jugar Street Fighter Y haber pasado La pena de las penas Porque me di cuenta Que no sabía jugar nada No sabía jugar nada Era un Neófito Un idiota Un inútil Jugando Street Fighter Y resulta que Ahí aprendí Ahí aprendí Yo era el más chico De todos Y yo iba Luego de la escuela Me escapaba Me escapaba de la escuela Yo salía En una temporada Donde salí como A las once y media Porque un profesor Tuvo un accidente Y yo decía Que salía a la una Y en mi casa No sabían Obviamente Y me iba Esa temporada Ese tiempo De once y media Que salía Salía corriendo Y llegaba ahí A la Propatria Y estaba hasta la una Una y media Y luego salía Para mi casa Y en mi casa No lo sabían Lo van a saber Hasta el sol de hoy Se van a enterar Pero yo llegaba Y empezaba a jugar Me iba a jugar Me iba a jugar Street Fighter Me iba a jugar Mortal Kombat Killer Instinct un poco Pero ahí sí Killer Instinct yo me di cuenta Que era un juego De verdad Para super macho Porque era super difícil En un juego Que era bien difícil Dominarlo Nunca aprendí Realmente a jugar Bien Killer Instinct En arcade Pero sí Street Fighter Sí Y Mortal Kombat También Que en su momento Estaba el 2 Y estaba también Luego saliendo La primera versión Del 3 Así que Lo disfruté Muchísimo También había Estaba Tekken Luego llegó Tekken Me acuerdo Cuando llegó Tekken Una máquina De Tekken 2 Fue la primera Que jugué Tekken 2 Eso lo jugué En Katia En Cinemalago Nosotros comenzamos Que está en Katia Este Para los que son de afuera Esto es todo En Venezuela No estoy hablando De otros países Si no estoy hablando De Venezuela Y específicamente De Caracas En Katia había La primera vez Recuerdo cuando llegó Una máquina De Tekken 2 Y era un juego Que se veía espectacular Ahí estaba Tekken 2 Y estaba también Virtua Fighter También estaba Y era como lo nuevo Y la gente decía No, que esto es 3D Que esto es mejor A mí nunca me pareció Mejor que Street Fighter Nunca me pareció mejor Pero cuando llegó Tekken 3 Eso sí fue el escándalo Eso sí fue el escándalo Todo el mundo pegaba Allí en esa máquina Se hacían otra vez colas Y se armaban peleas Tuve la oportunidad De participar en un torneo También muy chamo Y bueno No llevé chance Porque también estaba aprendiendo Pero era lo cool Era lo cool Era una cosa Tan chévere Porque recuerdo Que en el primer tiempo Teníamos Este La gente hablaba De Sega Genesis Empezaba a hablar De los primeros La primera ordenada De juegos de Playstation Y si tú tenías Playstation Quizás en tu escuela No es común No es como ahorita Que tú te montas En un autobús Te montas en el metro O estás en un centro comercial Y un niño lleva un DS En las manos Eso no era común Eso es común En estos días Pero en esa época No A mis amigos No les compraban Playstation Porque eso les freía el cerebro Al parecer O los atrasaban los estudios Si Si Eran infancias realmente Póngame la música triste Por favor Señor director Habían niños Aunque ustedes no lo crean Que los padres eran tan malos Tan malos Porque eso es De verdad Ser malo Que decían Que los videojuegos Les iban a chicharrar Les iban a freír El cerebro Les iban a causar Enfermedades En la vista Los iban a dejar ciegos Y estos niños creían Creían estas historias Decían que iban a ser Unos vagos Que iban a dejar Los estudios Y realmente Esto es un mensaje Yo siento mucho A las personas Que de pequeños No les compraron Un videojuego Yo siento mucho Siento mucho Porque esas personas No tuvieron algo Realmente Tan cool En su vida Como los videojuegos Y Espero que Que hayan podido Superar ese trauma Con un tratamiento Psiquiátrico No sé Estos padres De verdad no saben El daño Que les hicieron Estoy exagerando Un poco Pero sí Les decían Esas excusas Les decían Esas excusas Estúpidas Patéticas Y si acaso Dos personas Tres personas Tenían un playstation En tu salón Y te sentías afortunado Y realmente No eran personas Que tenían experiencia Jugando videojuegos Sino que eran Hasta Unos imbéciles Unos idiotas Nunca habían tenido Ninguna consola Y les traían un playstation Y no sabían jugar nada No sabían de género No sabían de nada No sabían de nada Entonces eran personas Con las cuales Tenían una consola Pero tú no podías hablar Con ellos Absolutamente Nada En las maquinitas Ibas Y había Gente Con conocimiento Gente que jugaba Mucho mejor que tú Gente que te podía Enseñar Gente con la cual Podías aprender Recuerdo Esas tardes épicas Hablando de Final Fantasy 7 Y los guardianes De la fuerza Que tú tenías Y los que no tenías Otras personas Cuando salió el 8 También recuerdo eso Les envío un gran saludo A mi amigo Wilder Que me acompañó También en esas épocas Y De verdad Que lo recuerdo Con mucho cariño Porque Hablábamos Todos los días De Final Fantasy Nuestra vida Era Final Fantasy 8 Y cómo lo íbamos a pasar Y En que si íbamos Y que se nos quedó Sirena Y que se nos quedó No sé quién Y los guardianes De la fuerza La experiencia Donde estaban Las sales Todos Donde estaban Las armas Era increíble Y veíamos otras partidas Compartíamos partidas Con otras personas Y hablábamos Cambiábamos Las revistas Los trucos Era una época Realmente Fabulosa Porque de verdad No era como ahorita Que te metes en Facebook Y dices cualquier cosa Y insultas a cualquiera Y troleas a cualquiera Y hablas Y dices Pero no tienes prueba Antes no Antes no era así Antes tenías que de verdad Ir al sitio Y la reputación Que tenías en el sitio Te la tenías que ganar El respeto Se lo ganaba la gente De verdad Se lo tenía que ganar allí Y lo tenía que demostrar Tanto por conocimiento Tanto jugando Como fuera Pero el respeto Se tenía que ganar así Ahora no Ahora cualquiera Te boca Dice lo que sea Por internet Y Sin ningún tipo de criterio Hay que creérselo Y eso no es así Eso Eso no era así En ese En ese momento Pero Fueron épocas Realmente Divertidas Esto creo que vamos a hacer Varios capítulos Porque tengo Tengo muchísimas Anécdotas Y quiero oír también Los de ustedes Fíjense que en el video pasado Tuve La oportunidad de decirles Que bueno Que me fueran dejando Algunas anécdotas De sus historias En las maquinitas Y aquí les voy a leer unas Fíjense Daniel Contreras dice En la época de las maquinitas Recuerdo que siempre Le daba varias veces Al botón De donde uno introducía Las fichas Para tratar de conseguir más Ya que a veces caían Y podía seguir jugando Y ahora voy a colocar aquí Una imagen Del botón Que se refiere Que uno le daba Ojo A mi nunca me pasó Era como una ranura Donde uno introducía Las fichas Y ahí se quedaban A veces tu le dabas Y caía una ficha Porque a alguien Se le quedaba atrapada O cualquier cosa Ojo En todos los años Que yo estuve yendo A las maquinitas Nunca me pasó Pero si sé Que sucedía bastante Creo que también Se hacía cuando uno Introducía las fichas Y la máquina No la reconocía No recuerdo bien Daniel Fuerte abrazo bro Te envío un saludo Espero que estés bien Chris Torres dice Una anécdota De arcades Que tengo Y que aún Hoy en día A mis 25 años Me pasa Es que siempre Hay chicos Hombres Jugando Y cuando reto Por ejemplo En King of Fighters Siempre escucho Susurros De Es una chica O sea Dicen como que Conchale Es una mujer No tiene vida Va a perder rápido Etcétera Pero oh sorpresas Que sorpresas Se llevan ellos Cuando la que termina Barriendo Y trapeando el suelo Con ellos Soy yo Y a veces Hasta con un solo personaje Les he ganado Ya después Nos falta Algún raro Que me quiere ligar Eso sí que incomoda Bueno ya eso es Otra cosa Yo nunca intenté Ligar a nadie En las maquinitas Pero sí Sí es verdad Yo En la época Cuando yo jugué Recuerdo haber visto Solamente como A cuatro chicas En toda la época En todas las épocas Que yo he ido A las maquinitas En todos los tiempos Que fui Recuerdo solo haber visto Como cuatro O tres chicas Tres creo Que jugaban Que jugaban realmente No que iban a farandulear Ni a fastidiar Sino que realmente jugaban Así que bueno Es interesante Fuerte abrazo Y saludos para ti Espero que estés bien Cierto que tú también Eres de México Un saludo A todos los mexicanos Un fuerte abrazo Que sé que son gente Muy chingona Cool Luciano Bartolini Dice Este Ah Las Arcarias Hace tantos años Que no las veo Aunque quedan en el Zambil De Caracas Pero recuerdo Las ocasiones En las que mi familia Y yo íbamos al Zambil De viaje Y nunca estaba completo El viaje Para mí Y para mis primos Sin pasar por Divercity Del Zambil Realmente lo extraño Porque allí conocí juegos Como Rampage Mortal Kombat Pac-Man Time Crisis Y muchos más Aún son populares En Japón No solo son rentables Sino que también Porque la gente Aún tiene interés En eso Ojalá pudieran volver Pero ya Eso es soñar Cierto Luciano Las del Zambil Fueron muy famosas Quizás por ser Las más grandes Las más grandes Era un centro Gigantesco Con muchos arcades Pero yo digo algo Mientras más grande Esos centros Menos alma Menos competencia Hay Eran centros Como para ir a jugar Con la familia Había muchos padres Muchas madres Era algo totalmente Distinto Pero sí También eran maquinitas Quiero que también sepan Que hoy vamos a hablar De estas maquinitas Las clásicas Las de palanca Botones Aquel monitor de tubo RGB Y todo eso Vamos a hablar Solamente hoy de esos Y para el siguiente episodio Vamos a hablar De las maquinitas Ya de cuando alquilaban Cónsolas de videojuegos Que de esas tengo también Un chorrolón De historias Pero para tirar Para el techo Porque las disfruté mucho También Bueno Soy Guayma Dice Hola hola Me gustó bastante el video Saludos hermano Desde Barcelona Anzuategui Un saludo a todos los panes De Barcelona Y a ti también Guayma Un fuerte abrazo Mi anécdota Realmente en los arcades Fue ya estando un poco grande Teniendo como unos 14 O 15 años de edad Aún existía un sitio Donde había maquinitas Pero de todas las que más Me llamaba la atención Era Pump It Up Que es una de baile Y pues hoy en día Aún se hacen torneos nacionales De eso Pero aquí Anzuategui Nunca explotó eso Y éramos un pequeño grupo Que jugábamos Yo gordo y chiquito Me veía muy cómico Jugando Y más de uno Se burlaba de mí Y como en dos meses Empecé a jugar más pro Que todos ellos Y jugando como Por unos dos o tres años Hice muchas amistades allí Y me conocían Como uno de los cinco Que mejor jugaba Hasta que la máquina Se dañó Y hasta el sol de hoy Más nunca supe De una Pump It Up Las veces que llegué a jugar Solo ha sido en Caracas En La Victoria Y en Maturín Pero como sabrás viajar Solo para jugar A veces no es una opción Saludos Con un abrazo Muy cool la historia De Guayma Sí es que es cierto Lo que dice él Es lo que yo comentaba Anteriormente Tú el respeto en esos sitios Te lo tenías que ganar Porque al principio Había gente muy grande Ahí no te creas tú que Es un error pensar Que los videojuegos Son de niños Porque cuando yo llegué A esos sitios Eso era puro tipo Puro tipo Todos tenían trabajo Todos fumaban Eran hombres Eran hombres Yo era el más Realmente yo era El más pequeño de todos Y recibí bullying Y se burlaron muchísimo Pero yo me fui ganando El respeto Yo fui aprendiendo Uno tiene que ir escalando Allí Allí no es como en internet Que tú llegas Y que si yo soy fulano de tal Y todo el mundo Te tiene que creer O todo el mundo Tiene que respetarte ¿No? Ahí te lo tienes que ganar Y así como dice Guayma Que él tuvo que Pasaron varios años Para él quedar en el top 5 De los que más jugaban ahí Era Esto es muy cierto No sé cómo habrá sido La movida por Barcelona Suátegui No he ido No he tenido la oportunidad De ir a Barcelona Pero bueno Esto Es cool Me gustó mucho tu historia Bro Un abrazo Y bueno Vamos a ver Qué otra anécdota Se te ocurre Por allí O qué tienes Junto con estas Que estoy contando yo acá Mi pana Android Gaming Héctor Musso Me envió la foto De la revista En el video pasado Lo voy a dejar en la descripción Lo repito Lo dejo en la descripción De aquí Héctor nos comentó Que él envió una carta Para Club Nintendo Y su carta apareció En la edición del 2003 De Golden Sun Y fue increíble Yo le dije Bueno Pásame las fotos Y me las pasó Aquí le voy a dejar Las imágenes Para que puedan ver La carta Y la revista Y la carta Que envió Héctor Héctor Un abrazo Bro Saludos Y bueno Felicidades hermanos Estamos siempre En contacto Quisiera escuchar también Tus anécdotas Y tus historias Sobre las maquinitas Y no solo las tuyas Todas Todas las que puedan enviar De los arcades De las maquinitas Yo tengo unas cuantas más Las voy a dejar Para el video que viene Y las voy a unir Con las historias Que tengo Sobre Las maquinitas Pero esas que alquilaban Esos centros Donde alquilaban Videojuegos Porque Donde alquilaban Cónsolas Recuerden Que esto es algo Que pasó mucho En Latinoamérica También en España Pasó bastante Y era que Cuando las maquinitas Cuando el negocio De las maquinitas Empezó a fracasar Empezó a caer Porque Obviamente Tú ibas a las maquinitas Porque esos juegos Difícilmente Los podías jugar En tu casa Esa experiencia No la podías tener Así como allí En tu casa Cuando llegó el Playstation Cuando llegó el Nintendo 64 El Sega Saturno Todos querían Esas consolas Ya a nadie le interesaba Las maquinitas Porque los juegos Se veían Relativamente Muy parecidos allí Es más En Playstation Había juegos Que se veían Mucho mejor Que la de los arcades Y todo empezó A migrar A Playstation A Saturno A 64 A Super Nintendo Se alquilaban también Y Todos los sitios Empezaron a cambiar Esas máquinas Esos arcades Esos cajones Por Playstation Y televisores Y todos jugábamos allí Pagábamos una cierta cantidad Yo me acuerdo Cuanto pagaba Y todo No se me olvida Y les voy a contar Todas mis historias Y todo lo que sucedía En esos centros Que eran Nuestras discotecas En honor a la verdad Como decía mi pana Pedro En honor a la verdad Eran nuestras discotecas Eran nuestros sitios De vicio De ocio De pasar nuestro tiempo allí Divirtiéndonos Espero chicos Que hayan vacilado Con el video Que estos historias Les hayan traído Muchísimos recuerdos Siempre la idea Es compartir Y vacilar Entre todos Así que Para el próximo Ya saben Si quieren Me van dejando Sus historias acá Sus recuerdos De esos centros Del ocaso De las maquinitas Y de cuando empezaron A proliferar Estos centros Estos sitios Donde alquilaban Cónsolas de videojuegos Por tiempo Así que Los espero En el próximo video Que les prometo Que va a ser pronto Va a ser pronto Porque la paso Genial hablando acá Así que Voy a tomarme un tiempo Para grabar pronto El siguiente video Nos estamos viendo Recuerden Suscribirse al canal Si vacilaron Con el video Compartirlo también Para ver Que otros Que otros panas Se nos pueden unir Y nos vemos En el próximo video Chicos Vicio Gamer Empieza Ya Empieza este domingo 5 de febrero Empieza Y vamos a arrancar Vamos a arrancar Tengo un programa preparado Super cool Nos vemos chicos Hasta luego Chao